La editorial UCR le recomienda el libro Reproducción en cautiverio y liberación de fauna silvestre en Costa Rica. Esta obra pretende dar una visión general del estado de la reproducción en cautiverio y liberación de algunas especies de fauna silvestre en Costa Rica. Se ofrecen recomendaciones para su correcta aplicación, la cual dependerá de la integración de investigadores científicas y legislación ambiental. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.